¿Cómo se sintió? ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? ¿Cómo se sintió? Estoy iniciando otro video grabado, este... Estábamos en el ascensor. ¿Qué tal se sintió, güey? ¿Qué me quedo con esto? ¿Te vas a meter? No, vamos a meternos, güey. Escucha tu madre esto. Escucha muy cabrón esto. Ay, güey, se está moviendo. Sí, se está moviendo, güey. Sí, güey, apaga la pichera. Eso. ¿Dónde están las luces? ¿Estás aquí con nosotros? ¡Muévelo! Caminaron, güey. ¿Afuera va? Sí. ¡Muévelo con nosotros adentro! Ahí está otra vez. Güey, se está tornando esta madre. Ay, cabrón, se está moviendo. No, yo me moví para ver si sientes lo que tú... Ah, los panties me lo chines. No seas mamón, güey. No, güey, no chines, güey. Es que yo le hice así para ver si... ¡Bájanos! Ay, se está rompiendo esa madre. ¡No, mamá! ¡Sácalo! ¡Dios, sí! Ahora sí se... Se escucha como así, güey. Sí, güey. Se está rompiendo esa madre. No, mamá. Se recorre que el elevador tiene unas... Ah, voy a salir para tomar señal. No, no, no. Es un alambre, güey. Es un alambre. ¿Viste cómo tronó? Ya está. Sí tronó, güey. Tantito nos vamos para abajo, güey. ¿Sabes? No es el problema que te vayas para abajo. Son como cuatro metros vivimos. El problema es que nos agarre saliendo y caiga te parte a la mitad de esa madre. Por eso me salió espacio también porque si te sales y cortes una guillotina, güey. Sí, es una guillotina. No, manches. ¿Cómo se sintió? ¿Estás así? Sí, güey, sí. Sí se sintió chido, eh. ¿Ya ven cómo se siente el elevador? El elevador de la muerte. Bueno, el elevador así, eh. No, madre, yo me voy para allá. Ese es, ese es el elevador de la muerte. Nosotros nos atrevemos a todo, chido, mamá. ¿Tú así? Ata cabrón también. A ver, Rigo, ya está así, eh. Yo quería que nos moviera. Hacia abajo, hacia arriba. Pero volvió a tocar. ¿Se escuchó otra vez el toquido? A ver, sí. Subió allá. Subió luego allá, eh. Hola. Oh, no, manches. ¿Qué? No me pasamos el elevador, pero yo digo que a lo mejor fue mi reflejo. No puede ser tu reflejo, güey, porque estás atrás de la luz. Están caminando acá. Qué chido. Qué chido. Es un cigarrito, güey, pa' el susto. Se cierra esa cosa y estaría padrísimo adentro. Hugo, ¿qué me gusta? No, Víctor. No, que ya querías un cigarrito. No, tú. Pa' el susto. No, 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 no. Una vez, hasta ahora yo quería entrar aquí y pensé que nunca iba a entrar y ya no voy a cumplir una meta. Claro. Ya estoy dentro de este lugar. Vámonos, mi gente. Qué bueno que estoy aquí con todos ustedes. También. Y es tarde. Vamos. Familia, no sé si sigo en vivo, pero si estoy en vivo, muchas gracias por haber estado aquí. Ya voy a cortar. Estoy grabando el último video. Les voy a subir primero. Este es el último video. Uno cortito de 10 minutos. Se los voy a subir ahorita que entramos al elevador. Podemos morir ahí en el elevador. Se ve gracioso, pero no lo es. Gracias por estar aquí. No puedo leer sus comentarios. Ni siquiera sé si sigo en vivo. Ojalá que sí, pero muchísimas gracias. Si hay nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Nos vemos en la siguiente exploración, banda. Gracias. En este video, les estoy grabando la salida de este hospital. No está chingón esto, la señal, no manches. Para que estuviera al 100, no manches, eh. Estuviera chingón. Se dio todo rollo la señal. ¿Corté este no? Ya corté, nada más estoy grabando una última parte aquí. No, no, es un micro, pues si graba un video aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Voy a entrar a uno de los hospitales más famosos y enrojados de México. Hospital Traditorio. Este hospital, amigos. Vámonos. Aquí les dejo este pequeño video. Ojalá que les haya gustado esta transmisión. Estuvo muy escasa la señal. Se hizo lo mejor que se pudo. Por ahí les tengo los videos grabados. A ver si los van reproduciendo. Pero es un lugar impresionante, de verdad, eh. Por allá estamos con el buen Omar. Ahí está grabando una parte también Omar para su canal. Por allá está Paquito. Y por allá está el Hugo. Que bueno, fue el equipo con el que hoy pude entrar a este lugar. Para mí es una locación nueva. Es primera vez que yo entro a este lugar. No, no había venido. Este lugar lo tenía contemplado desde que inicié con el canal. Pero por una u otra cosa no había yo podido venir. Está muy bueno. Ojalá que les haya gustado esta transmisión. Pues aquí estoy. No sé ni siquiera si me veo bien o no. Estoy enfocándose. Soy yo solito el camarógrafo. Pero ya se la saben que yo... Luego, con mucho gusto para todos ustedes. Por ahí está el equipo. Vámonos. Esta noche, desde la Ciudad de México, Hospital de Tlatelolco. Gracias por ver estos videos para todos ustedes. Vámonos. Ahí están. Gracias. 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 Gracias.